¿Qué tiene que ver con esta visión de la articulación? El programa se ejecuta desde la articulación, de hecho lo hacemos en sociedad, las universidades, CAF, la Universidad George Washington, a su vez en nuestro caso nosotros trabajamos con socios estratégicos en la provincia de Salta y en la provincia de La Rioja. Ahora, esa articulación a su vez se plasma en la participación de los propios alumnos, los alumnos participan, tienen una interacción con el docente, pero también tienen una fuerte interacción entre ellos que es muy valorada al momento del egreso, al momento de la entrega de diplomas, es valorado como uno de los fuertes de este programa y por el otro lado esa articulación es uno de los objetivos del programa, generar procesos de desarrollo sustentados en la articulación. Lo que se está dando son elementos fundamentales para mejorar y actualizar lo que es la gestión pública. Todo el tema de gobernabilidad, el tema de gerencia política es el aporte fundamental que se está haciendo, pero siempre dentro de un marco de la formación ética del funcionario público y una manera de profesionalizar tanto la actividad política como la gestión pública. El aporte es doble, por un lado es ayudarlos a reimaginar la tarea que llevan adelante todos los días, ofrecerles herramientas conceptuales y herramientas técnicas para poder hacer lo mismo que vienen haciendo mejor. Y por otro lado, un aporte que yo creo que es igualmente significativo que es encontrar personas que tienen desafíos y experiencias similares pero en otros lugares. Gente que desempeña funciones en otros sectores, en gobiernos de otra escala o que pertenece a otros partidos políticos y que se encuentran con problemas parecidos a los que ellos tienen que resolver todos los días y los resuelven a veces distintos y a veces parecidos. Ese encuentro me parece que es parte de la riqueza de la experiencia y parte de la contribución que CAF está haciendo a través de este programa. Podemos decir, creo que con mucho orgullo, que buena parte de nuestros cursantes continúan hoy estando en el sector público en puestos de liderazgo, cosa que es fundamental y muchos de ellos justamente algunos encargos de elección y otros ocupando puestos que no son de elección pero puestos que responden directamente al alcalde electo, al gobernador electo o al funcionario en el gobierno nacional. Y creo que estos funcionarios que han pasado por nuestro programa terminan haciendo una gran diferencia. De hecho, también con mucho orgullo puedo decirte que muchas de las alcaldías hoy en Venezuela y muchas de las gobernaciones nos solicitan las listas de egresados del programa de gobernabilidad para hacer reclutamiento de directores de línea para sus propios gobiernos. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Estamos formando funcionarios, líderes que tengan un lenguaje común para hacer política. Una política honesta, una política transparente, pero también una política de generación de consensos que evite la polarización y que logre un gana-gana para que haya un desarrollo humano integral. Entonces, eso es una apuesta importante del programa. Solamente necesitamos grandes políticos que sepan dialogar, que sepan comunicar, que sepan negociar, generar consensos, sino también necesitamos politécnicos que sepan diagnosticar, entender los problemas, que sepan medir las necesidades, que sepan hacer buenas políticas públicas, que sepan manejar el presupuesto. Entonces, estamos formando unos funcionarios, unos líderes integrales que saben desempeñarse muy bien en el mundo de lo político, pero también que saben desempeñarse en el mundo de lo técnico. La experiencia en Ecuador es importantísima, porque en Ecuador tú no tienes una escuela de administración pública por donde el funcionariado pase para aprender las herramientas básicas de lo que es gestionar la función pública. Entonces, el programa que tiene ya aproximadamente 13 años en Ecuador ha formado a más de mil funcionarios en temas de gestión pública, administración pública, la gerencia política, comunicación política. Entonces, estos funcionarios que llegan a servir al ciudadano no cuentan con las herramientas claves para gestionar los problemas de los ciudadanos. Y hay que recordar que la solución de los problemas ciudadanos le brinda legitimidad a los gobernantes en todas las localidades, digamos, a nivel nacional, subnacional, parroquial. Entonces, el programa colabora en eso y construye agentes de cambio. Ha permitido que una buena parte de funcionarios públicos con mucho interés en capacitarse y en actualizarse sobre distintas materias que tienen que ver con la gerencia política, con la gerencia financiera o técnica o administrativa, y con la gerencia social en el programa de gobernabilidad y gerencia política, hayan podido matricularse en el programa y establecer una relación mutua o de confraternidad entre ellos y de aprendizaje también. Y ha permitido interactuar a profesores de la universidad que tienen experiencia en el campo, cada uno en su materia, con realidades muy distintas en términos de gobiernos locales, es decir, municipios tanto distritales como provinciales, de donde provienen una buena parte de los funcionarios y autoridades, y también con gobiernos regionales, que es una instancia intermedia entre el gobierno local y el gobierno nacional, de donde provienen también una buena parte de funcionarios que han participado en el programa con mucho interés. Y también del gobierno nacional, de las distintas instancias, han participado funcionarios. Entonces, lo que el programa ha contribuido, en particular CAF, ha sido para que haya una oportunidad de actualización, de capacitación o formación en temas nuevos de la gerencia política y de la gestión pública en el Perú.